No es fácil encontrar el regalo perfecto. Le damos mil vueltas y al final optamos por los detalles de siempre, un perfume, una bufanda o un pijama. Sí, son regalos que están muy bien, pero si lo que realmente quieres es triunfar, y que tu obsequio deje huella en la otra persona opta por regalos personalizados. Hay llaveros, pulseras, fundas para móviles, pero... ¿Has pensado en regalar una lámina personalizada? Si buscas un regalo diferente, en la tienda online CosaBonita.es tienes la solución. Te ofrece la oportunidad de personalizar láminas y conseguir cuadros asequibles y diferentes. Tienes opciones de distintos tamaños y modelos por lo que las posibilidades de decoración son infinitas, desde láminas para los más pequeños, si acabas de tener un sobrino, a tu hermana le encantará este detalle, como para regalar a tu pareja, e incluso autoregalarse. En su web tienes categorías personalizadas, regalos para mi suegro, para mi novia, para opositores. Y por temáticas, infantiles, surrealistas, para deportistas, de frases, para que te sea más fácil encontrar la que mejor vaya con la persona a la que se la vas a regalar. Y no pienses que por ser un regalo personalizado, te saldrá muy caro. Los precios de CosaBonita también son una ventaja, ya que van desde los 20 euros. Y ahora, si aplicas el código DECO obtendrás un 10% de descuento. También puedes encontrar la combinación perfecta de marcos y láminas para conseguir un resultado ideal. ¿Sabes que una lámina pueda transformar cualquier rincón de una habitación? ¡Descúbrelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!